El abogado defensor de Naimbera ha culminado la tarea que él inició con la presentación del recurso en esta sala dando su opinión sobre el fallo de la Cámara 1, pero también dando una opinión bastante desfavorable sobre todo el proceso que culminó con esa sentencia. En algún momento, ante las palabras del señor defensor, se quebró en llanto y en enojo la madre de la víctima y se produjo una tensión que debió ser superada por la Presidenta del Tribunal. Calmados los ánimos, él continuó con su alocución, indicando cuáles son las razones por las cuales él cree que no deben aplicarse las dos agravantes en la conducta. Él acepta que sí hubo un homicidio, pero no está atrapado por las previsiones del femicidio ni tampoco la relación de pareja. ¿Rapilgó sus dichos en los alegatos durante el juicio? Sí, básicamente esto fue muy parecido al juicio en la Cámara. Creo que equivocadamente lo hizo tan extensivo. Después le tocó la parte al Ministerio Público, donde luego de manifestar que no estuve presente durante el juicio, de lo que había visto durante la audiencia de casación, entendía que el fallo estaba bien dictado, que los ataques a la sentencia no estaban justificados, y que de lo que yo había escuchado ahí, de las mismas palabras de él, salí convencido de que sí había una relación de pareja. Por lo tanto, pedí que el fallo sea confirmado. En ese momento, la señora Presidenta del Tribunal dio por cerrada la audiencia, pero se levantó, digamos, la mano de los querellantes, diciendo que ellos también merecían ser escuchados. La señora Presidenta entendió que sí tenían razón, y se extendieron ambos representantes de la querella un largo rato, donde reafirmaron cosas que habían también pasado en el debate, a lo que hubo una réplica por parte del defensor. Por eso se hizo tan largo. En este caso no hizo uso oficial de la palabra, pero sí se le escuchó, entrecortadamente, expresar su dolor y su repudio a alguna de las palabras del defensor. ¿Cuál es la determinación de la justicia que hay que esperar? Dijo la señora Presidenta que prosiga la causa según su estado, eso significa que ahora se tomarán el plazo que tienen para resolver. Si se confirma o no se confirma, el fallo de la Cámara Penal número uno. ¿Cuál es el plazo? Creo que son cinco días, no tengo el código acá, vine sin código.